Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Como un brazo de la tierra Buscando la luz Se levanta delante de mí Asomando en la ventana La que prefiero al sol Se despliega el verde Que termina en flor Su voz se hundió Se fue en ave Es un hombre silencioso Que quiere esperar Enterrando profundo los pies Lleva el sueño de ese suelo Que quiere volar Estirando cada impulso hasta el final Ya floreció Su piel marrón Ya floreció Molinos quietos Abrazando el viento empieza Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Abrazando el viento empieza una danza sutil Balanceando el aire en él De la punta de los dedos De la punta de los dedos aparece una voz Un silbido que es como una canción Ya floreció Ya floreció Su piel marrón Ya floreció Molinos quietos O sea Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Creciendo, empujando hacia el sol, lento va subiendo, sosteniendo el cielo, lento va creciendo, empujando hacia el sol, lento va subiendo, sosteniendo el cielo, lento va creciendo, empujando hacia el sol, lento va subiendo, lento va subiendo, lento va subiendo Gracias.